Intentaron convencerme de que todo estaba bien Que no valía la pena actuar ni ponerse en pie Y la semilla que plantó en esta tierra no germinó Y no un buen tiempo se la llevó, se fue en el viento No compré el cuento que me vendió, mi alma sigue su sendero Su pretensión para conmigo, se fue en el viento Se fue en el viento Y la semilla que plantó en esta tierra no germinó Y no un buen tiempo se la llevó, se fue en el viento